Muy buenas a todos y todas. Hoy vamos a entrevistar en esta nueva entrega de IntegraSaludDeLaVera.com a Natalí Rodríguez Rojas, que la hemos conocido también a través de contactos que nos han comentado sobre su trabajo y nos parecía interesante presentarla. Y es que Natalí se dedica a hacer juguetes de madera. Pero bueno, Natalí, preséntate tú, cuéntanos quién eres. Sí, bueno, un inciso. Normalmente nosotros nos fabricamos, nosotros buscamos juguetes de madera alrededor del mundo y los traemos. Pero bueno, soy Natalí Rodríguez Rojas. Desde hace casi 18 años pusimos en marcha mi pareja y yo un proyecto familiar, de negocio familiar, que es Kamchatka, Kamchatka Magic Toys. Y bueno, como tú lo has dicho, realmente nuestro objetivo es ofrecer una opción alternativa lúdica, más respetuosa con el medio y de alguna manera también más respetuosa con los niños y niñas, ¿no? Porque en la medida en que damos espacio para un juego libre y un juego respetuoso también, pues también damos posibilidades de que los niños se desarrollen, los niños y niñas se desarrollen a plenitud. Así que digamos que somos las caras detrás de Kamchatka Magic Toys. ¿De dónde surge este nombre, Natalí? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad es que es muy curioso porque hubo una película argentina del año 2000, si no recuerdo mal, se llamaba Kamchatka, y realmente no es tanto por la película, sino por el simbolismo de Kamchatka dentro de la película. Al final Kamchatka, en esa película que les recomiendo a todos, es una joya del cine, es una metáfora. Kamchatka es un lugar para resistir. Y cuando estuvimos dándole vueltas a eso que queríamos hacer, y cuando tuvo más forma y sabíamos exactamente qué era lo que queríamos, nos costaba mucho encontrar un nombre que lo condensara. Y al final Kamchatka fue como un rayito, ¿no? Y dijimos, sí, es este. Porque así como en la película es un lugar para resistir, también en la película, este lugar para resistir es realmente un lugar interno, y un lugar interno que está concebido por el compromiso y por el amor infinito, ¿no? Y no podía ser otro nombre. Ya luego, con los años, Kamchatka es también una península en Siberia, y es una reserva natural, además un microclima muy particular, así que por todos lados iba como confluyendo, y ganaba más sentido cada vez el nombre. Y aunque medio trabalengua, porque sé que es medio trabalenguas, también es sonoro, y también es como juguetón, ¿sabes? Como que cascabelea. Sí, cuando escuchas también Kukushumushu, que son marcas que dices, pero claro, genera algo, ¿no? Entonces, la experiencia propia de poder nombrarlo es interesante. Ahora, la cuestión es, ¿por qué hablamos con Andalí sobre esto, no? Y es lo que hay detrás, justamente lo que sostiene todo este proyecto de traer juguetes para que, juguetes de madera, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo empiezas a hacer este proyecto, este negocio? Claro, al final, Kau. Claro, claro, pero ciertamente, bueno, primero, hay que decir que cualquiera que se dedique al mundo del juguete de madera, yo creo que hay un componente vocacional muy importante, porque, primero, porque no te vas a forrar con esto, ya os digo, no, pero más allá de eso, es porque es una mirada. Al final, yo creo que siempre, detrás de cualquier proyecto de emprendimiento, siempre hay una forma de entender la vida. Y en nuestro caso, el juguete de madera era esa forma de entender la vida. Y te explico por qué. No éramos padres, cuando empezamos a darle vueltas a qué cosa queríamos hacer, quedé embarazada, con lo cual íbamos a ser padres, y realmente nos preocupaba un montón qué opciones había en el mercado para refrendar y para favorecer el juego, ¿no? Porque además hay una, bueno, no te lo dije antes, pero mi formación profesional o académica, yo soy psicóloga, doctorada en psicoanálisis, y realmente, para mí, como profesional, y como de formación profesional, el juego es una forma para construir a las personas, es la forma de construir a las personas. Entonces, es verdad que hay un componente, digamos, casi que ideológico en nuestro proyecto, porque, bueno, porque yo aspiro un mundo más tolerante, yo aspiro un mundo más justo, aspiro un mundo más igualitario, aspiro un mundo más sensible al planeta, y en esa aspiración, es decir, la manera de construir ese mundo, para mí, el vehículo de aportar mi granito de arena en la construcción de ese mundo, tenía que ver con ayudar a construir seres humanos más tolerantes, más justos, más sensibles al planeta, y qué mejor forma que jugando, yo no la encuentro. Entonces, un poco la idea de traer juegos que fuesen juegos de madera, y juegos de tela, algodón, lana, tenía que ver con un compromiso medioambiental, tenía que ver con un compromiso en la forma de mirar el juego, porque es verdad que para mucha gente el juego es solo ocio. En nuestro caso, el juego tiene un valor simbolizante y un valor constructivo en el ser humano muchísimo más importante que un montón de cosas. Entonces, como creemos que es la génesis de lo que vamos a hacer de adultos, pues bueno, de alguna manera esa contribución al mundo que queríamos pasaba por ofrecer a otros padres, probablemente con la misma sensibilidad o con las mismas inquietudes, opciones distintas a el juego, no tradicional, porque yo creo que este es el juego tradicional, sino el juego más comercial, al que copa todos los anuncios, ten en cuenta además que hay una filosofía de base en nuestro proyecto, ¿no? Es decir, digamos que pivota sobre tres ejes. Por uno, la ecología, por una parte la ecología, por otra parte la igualdad, porque no somos partidarios de que el juego no tiene sexo, ni tiene género, sino que es una actividad que debe ser reconocida como una actividad libre, y por otro lado también el componente, evidentemente didáctico, divertido, es decir, para nosotros no hay manera de que el juego no sea una vía de aprendizaje. Por eso cuando la gente nos dice, quiero un juguete educativo, por definición para nosotros todos los juguetes son educativos, porque con ellos siempre aprendes algo, ¿no? Pero digamos que complementando esa parte de lo didáctico era también una manera de acercar a los niños a la belleza. Es decir, yo creo que así como es importante aprender a comer, yo creo que también es importante enseñar a jugar, y el material que ofrecemos a nuestros hijos es un patrón que de alguna manera queda incorporado casi naturalmente, intuitivamente en los pequeños. Entonces, si nosotros acercamos un juguete que de alguna manera produce una conexión con quien lo ha hecho, porque han sido terminados a mano, o sea, no hay manera de terminar un juguete de madera si no es manualmente, porque hay que lijarlo, porque hay que contornearle, porque hay que aplicar ceras, o sea, no hay forma de crear un juguete de madera solo industrialmente, o solo pensando en máquinas. No se puede. Entonces, eso también formaba parte, o sea, estaba hilado a el elemento, evidentemente, de diseño y de calidad, está ligado a una parte que humaniza el objeto, y está ligado también a una parte de conciencia de consumo sostenible. Yo creo que la mayor trampa que existe en este momento en el mundo industrializado es que nos desconecta de quién está detrás de esa fabricación. Es como recibir el objeto y punto. Nos olvidamos de lo que hay detrás, ¿no? Y cuando, ten en cuenta que la mayoría de nuestras marcas son empresas familiares. Entonces, no hay manera de que nosotros no tengamos vínculo con ellos, y no hay manera en ese sentido de que quien nos compra, al final no conecte también con ellos. Y eso yo creo que es lo más gratificante de lo que hacemos. Es nuestro leitmotiv. Me parece precioso todo lo que nos cuentas, Nataní, porque es lo que decimos, es mucho más lo que decías, y no es una filosofía de vida, y es una concepción de cómo puede ser el desarrollo de un ser humano y su relación con el entorno a partir de esto, de algo tan sencillo que es el comienzo de nuestra vida a través del juego, y con esta manera de entenderlo, creo que es lo que dices bien, construyes al final otro tipo de ser humano que está mucho más conectado con la vida misma, y con otros seres humanos. Dicen que al cabo hay una historia detrás de cada juguete. Y consigo mismo, que eso también es muy importante, porque yo creo que, y hacemos mucho hincapié en esto, es un problema de salud. Es decir, yo creo que construir seres humanos saludables es construir seres humanos capaces emocionalmente, construir seres humanos que desarrollan a plenitud sus destrezas cognitivas y sus habilidades, pero también es construir humanos sensibles, sensibles y empáticos al otro, al planeta, al sitio en el que se desenvuelve. Yo creo que es imposible pensar en un mundo diferente si nos manejamos con roles o con patrones tan competitivos, tan individualistas, porque cada quien va a tirar por su lado y cada quien va a funcionar única y exclusivamente movido por sus intereses personales, obviando al resto, ¿no? Y yo creo que el hecho de conectar lo que hace es precisamente combatir eso, porque en el momento en que conectamos somos conscientes de que hay un otro detrás y hay un otro al que por alguna razón ha hecho ese juguete para mí. O sea, yo creo que el factor determinante o transformador de este tipo de productos es realmente el ser capaces de poner de relieve el valor del vínculo. O sea, yo creo que cuando jugamos realmente lo que estamos construyendo es vínculos, vínculos con nosotros mismos, porque nos conocemos y nos autorreconocemos y somos capaces de preguntarnos internamente cosas, pero también vínculos con los otros. Yo siempre pongo como ejemplo, la gente me pregunta, bueno, pero yo tengo ya un juguete similar porque ya el niño descubre, él ya sabe los colores y descubre las formas, porque cuando pisa el botón si lo ha hecho bien se lo dice la máquina. Y sí, es verdad, probablemente ese niño o niña ha sido capaz de entender un conocimiento, ha sido capaz de aprender un concepto y un criterio. La cosa es, y allí el quí de la cuestión, la cosa es que el aprendizaje sin haber creado a ese aprendizaje asociarlo a un elemento emocional se nos diluye. Cuando eres tú como madre o padre o acompañante, tutora, abuelo, abuela, tío, qué sé yo, el que está junto al niño y le empuja a ver si el color es el correcto, si has colocado la pieza en el lugar correcto o no, a volverlo a intentar, ahí no solamente estás transmitiendo la enseñanza de que el cuadrado tiene una forma determinada o que el rojo es rojo y el azul es azul, sino que además estás creando una situación vincular que es afectiva y esa situación vincular afectiva lo que hace es crear una especie de soporte, de redesilla emocional que permitirá seguir consiguiendo otros logros. Yo creo que el problema es cuando disociamos la parte cognitiva y del conocimiento y del aprendizaje del otro pie que es el pie emocional. No hay manera de aprender mejor que divirtiéndote, creando vínculos con los otros y yo creo que si algo se ha puesto de relieve con toda esta locura de la pandemia es que las clases virtuales no han podido sustituir ni han sido lo suficientemente eficaces para los niños que una clase presencial con mascarilla, con ventanas abiertas, con distancia de seguridad, pero los chicos y chicas han respondido muchísimo mejor al proceso de aprendizaje y contrastado durante este año tan loco pero que ha sido presencial con respecto al año anterior en el que las clases fueron solo virtuales. O sea, el agotamiento emocional de los chicos y chicas y de los niños y niñas durante las clases a través de las clases telemáticas ha sido enorme. Tan es así que yo creo que, bueno, además de que estoy convencida de que los niños y niñas chicos y chicas son bastante más disciplinados que los adultos, pero fíjate que no ha habido prácticamente rupturas ni cierres de colegios durante todo este año porque los chicos y chicas han priorizado el hecho de estar en clases acudiendo al cole que cualquier otra cosa y a mí eso me parece, vamos, primero de chapó pero además una enseñanza brutal porque los niños y niñas están contándonos qué es lo que es verdaderamente importante para ellos. Creo que tiene un enorme valor lo que estás comentando justamente porque yo por ejemplo soy también mucho de trabajar online y durante todo este año todo lo que he podido lo he hecho siempre online y es verdad que este último mes que más o menos ya parece que nos podíamos relajar un poquito más pues he retomado el contacto y claro la diferencia es abismal el hecho de ser incluso para los adultos quiero decir porque también lo echábamos mucho de menos eso de poder encontrarnos con otras personas y demás pues se nota muchísimo y es lo que dices es el valor del contacto del vínculo de conocernos de tocarnos de sentirnos aunque sea distancia incluso el sentir la presencia del otro pues es un cambio brutal entonces claro en el proceso del desarrollo de aprendizaje lo que dices claro no tiene nada que ver aprender algo con una máquina que tengas otro ser humano que te está motivando que te está ofreciendo una experiencia y eso vinculado a una emoción claro que al final sea la que sea porque a veces incluso es la propia frustración pero te estoy acompañando y el hecho del acompañamiento es vital para desarrollarnos plenamente porque el acompañamiento de alguna manera no es solamente tener a alguien al lado es lo que tú dices es la motivación es el reflejo es ver qué pasa es incluso probarnos a nosotros mismos porque fíjate que ahora estoy redactando mi blog y un poco pensando en que ahora vamos a tener un poco más de libertad de movimiento y mascarillas fuera en espacios abiertos un poco el planteamiento es que recordemos la importancia del jugar afuera porque el jugar afuera en principio o sea nada más de entrada te propone un espacio abierto un espacio abierto que debes explorar si es cerca de la naturaleza pues muchísimo mejor porque implica desarrollar la creatividad pensando qué elementos de los que dispongo me permitirán construir una escena de juego pero además es encontrarme con unos otros a los que probablemente no conozco y generar allí también destrezas de interacción modular mi tolerancia a la frustración modular mi empatía me va a obligar también a moverme y a autorretarme porque los niños tienen un sistema de autorregulación del riesgo súper potente y ellos son capaces de discriminar hasta dónde puedo llegar e ir escalando poco a poco sus limitaciones para poder vencer no solo los temores sino vencer sus propias limitaciones incluso de motoras ¿no? pero en estos días leía un un estudio interesantísimo de una marca de detergentes un estudio creo que era de Skip y el estudio decía que los niños en las grandes ciudades europeas pasaban más o menos el mismo tiempo al aire libre que los presos de prisiones de máxima seguridad y es para eso para decir pero ¿de qué estamos hablando? los niños pasan además en una generación o sea el cambio ha sido enorme en una generación perdiendo algo así como el 71% del tiempo que habitualmente se dedicaba a estar afuera ahora a invertirlo estando dentro de casa ¿no? y esto es gravísimo saludablemente hablando ¿por qué? porque nuestro sobre todo entre los los cero y los seis, siete años digamos que muy buena parte de nuestro sistema sensorial y de nuestro sistema cognitivo y de nuestro sistema emocional está subordinado al sistema motor entonces si no nos movemos la cantidad de sinapsis que debiéramos crear para poder ejecutar más eficazmente acciones que son acciones enhebrar o sea imagínate o resolver una una operación matemática o o desarrollar el lenguaje esas conexiones sinápticas se producen o se van creando tejiendo a través del movimiento entonces si cercenamos la capacidad de moverse libremente y de jugar libremente en espacios menos reducidos o menos condicionados como puede ser tu casa o un parque de bolas por ejemplo estamos cargándonos o por lo menos minando unas potencialidades que si no se desarrollan en esa etapa no se van a desarrollar a posteriori o sea nuestro 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 tiempo para poder producir conexiones eficaces para otras destrezas que necesitaremos de adultos ocurren en esos siete años por eso también es tan importante despegarlos de las pantallas porque de alguna manera las pantallas además de también demostrado por un montón de estudios los inputs lumínicos generan deficiencias atencionales y de memoria y no sé qué más allá de eso es que también los inmoviliza y los coloca sedentariamente a a ser espectador de una otra cosa que ya está creada además porque cuando la gente me dice no pero es que hay juegos de video que pueden cambiar muchos niveles o que sí sí pero es que lo has creado alguien para ti tú no eres un actor del juego tú no tienes capacidad de transformar ese juego a lo que tú quieras con lo cual tus posibilidades de desarrollar o de potenciar la imaginación y la creatividad ya están limitadas de series entonces o cuando la gente por ejemplo todo el tema de merchandising de películas por ejemplo eso es otro tema que a mí me interesa un montón porque claro cuando tú tienes un personaje determinado no sé Paw Patrol Frozen qué sé yo es muy difícil que los niños creen historias paralelas a la historia que ya ha sido creada previamente o sea hay un relato que ya coloca a ese personaje con unas características determinadas con una forma de actuar determinada con una forma de hablar determinada entonces poder transformar ese relato en otro para ellos es muy complicado entonces lo que están haciendo es ajustar su juego a un relato preconcebido que ha hecho un otro que además es adulto o sea que ya me dirás entonces yo creo que realmente lo importante es que entendamos que tras un juguete de madera no es solamente una postura anacrónica ortodoxa no no tiene un montón de elementos que sustentan de forma real y constatada científicamente que produce unas potencialidades que los otros no y las produce ¿por qué? porque sensorialmente estimula diferente porque es un objeto casi desestructurado o sea un bloque de madera al año de edad va a ser distinto que el mismo bloque de madera a los tres años y a los cinco y a los diez si probablemente al primer añito sea un elemento sonoro que es duro que puedo tirar y recolocar pero a los tres años formará parte a lo mejor del muro que mantiene a mis animales y a los cinco años será parte de un barco pirata o de un castillo y a los siete años pues que formará parte de una estructura mucho más compleja entonces el hecho de que el mismo bloque de madera pueda tener un recorrido acompañando al niño en sus diferentes procesos y en sus diferentes capacidades y en sus diferentes intereses eso es una bendición porque además nos ahorramos un montón de dinero o sea es el mismo juguete pero pero el mismo juguete que le permite al niño explorarlo de formas distintas durante muchos años de su vida si es así yo sé que he tenido experiencias similares con el niño o conmigo y claro efectivamente o sea la experiencia del niño con el juguete cambia completamente a lo largo de su historia y Luca por favor puedes esperar un momento Luca en serio después yo eso lo miro después ¿vale? por favor es que no puedo si no entonces claro la experiencia del niño cambia completamente a lo largo de su historia en los diferentes momentos la experiencia que tiene el descubrimiento que hace lo que decías tú de sí mismo y del propio juguete porque más incluso si lo guardas un tiempo y luego lo vuelves a sacar es como si se lo hubiese de encontrar por primera vez así es tal cual Natalí si te gustaría compartir con nosotros algún juguete en particular y hablarnos de sus bondades sí seguro mira a ver te voy a mostrar este que aparentemente es como bastante elemental pero pero que tiene tiene un montón de de funcionalidades ¿vale? a ver en principio es un juego de apilar así que por allí tú dirás ah bueno sí es ser capaz de coordinar y que este agujerito realmente encaje en este ¿vale? pero este mismo juego se le pueden dar cien mil matices por ejemplo supongamos que yo madre acompañante me pongo con mi hijo que ya en este momento tendrá probablemente dos años y medio o tres y creamos series entonces yo hago un patrón en un papelito y le pongo círculo bueno cilindro esfera cubo cilindro x ¿vale? y yo lo hago en una serie en un papel así que él tendrá que coger la pieza copiar la serie que además ojo si yo solo lo hago en este sentido digamos es una cosa pero si yo junto este sentido con este sentido tiene una particularidad muy simpática y es el hecho de que nosotros leemos de derecha de izquierda a derecha ¿correcto? leemos de izquierda a derecha y además leemos de arriba hacia abajo en este caso lo invertimos porque para poder construirlo aunque leemos de arriba hacia abajo tendremos que empezar por el último para poder colocarlo así que eso implica un proceso cognitivo diferente pero además como leemos de izquierda a derecha pues yo tendré que hacer aquí lo contrario yo no voy a empezar por este lado empezaré por este también así que yo lo que creo es que un juego te da muchísimas posibilidades y te da más si el adulto que está acompañando es capaz también de recrear otras opciones si el problema es pensar que un juego se juega de una única forma que si este tiene estos palitos pues será para ser capaz de colocar los puntitos y se acabó sin embargo si yo cojo estas piezas y cojo un hilo o un cordel o una trenza de zapato además puedo hacer un juego de enhebrar porque pasaré cada uno y además podré contar por ejemplo lo puedo utilizar como un abaco yo lo que creo es que siempre la mirada del adulto primero debe ser respetuosa de lo que al niño se le ocurre no tiene por qué de entrada dar pautas de cómo jugar el niño encontrará las maneras de jugar y serán miles y serán cientos y serán probablemente distintas a las que a ti se te han ocurrido y eso ya de por sí es una ganancia pero si además somos capaces de ver en un juego más de una posibilidad no solo haremos que esta inversión económica sea mejor sino que además enseñaremos que las cosas no se ven de una única manera yo lo que creo es que jugar consiste en abrir puertas no encerrarlas no jugar consiste en ser capaces de adaptar el juego a mis necesidades y a mis intereses no al revés o sea si yo tengo un juego o una muñeca por ejemplo que tiene la cara así arrugada y llorando con qué posibilidades voy a poder proyectar en esa muñeca otros sentimientos es muy complicado si yo tengo una muñeca con una cara neutra probablemente yo seré capaz de decir que está durmiendo que está contenta que está triste que está enfadada es decir yo seré capaz de poner lo que está dentro de mí afuera eso es el juego o sea el juego es el vehículo o el instrumento de los mamíferos además no solamente de los humanos para poder desarrollar las estrategias que necesitaremos implementar en nuestra adultez para sobrevivir porque sobrevivir no es solamente salvaguardar la vida sobrevivir es poder interactuar de forma saludable sobrevivir es ser lo suficientemente creativos para resolver las situaciones y las adversidades que se nos van a presentar sobrevivir es aprender a disfrutar de las pequeñas cosas sobrevivir es ser empático yo creo que el problema o las dificultades o los tropiezos son básicamente la mirada que tenemos sobre el juego si somos capaces de entender que el juego no es solamente divertimento que debe serlo pero que va más allá de eso entonces en ese momento entenderemos que todo con lo que nuestro hijo juega produce en él algo que le permitirá desarrollar una destreza o una habilidad que será útil para su vida entonces si nos posicionamos desde ese lugar y respetamos al juego como lo que es la vía única para construirse pues entonces probablemente seremos más sensibles a los materiales que le damos miraremos más cómo juega nos centraremos más en aquellos elementos que que veamos que podemos potenciarle los científicos los artistas se crean al final en un proceso lúdico yo no creo que pueda haber alguien que piense que el arte no es un proceso interno de redescubrimiento pero al mismo tiempo de de entretenimiento también e incluso los científicos el hecho de concebir los errores no como una tragedia sino como un impulso para seguir investigando esa actitud exploradora y esa actitud inconformista y esa actitud innovadora se genera a través del juego no no creo que pueda haber bueno fíjate hay un dato muy interesante que a mí me produce por un lado me produce sorpresa porque me parece una trampilla pero pero hay muchísima gente que está vinculada a toda esta cosa de Silicon Valley y que cuenta que incluso personas como Steve Jobs o como otros grandes nombres de la bueno de la tecnología prohibían a sus hijos sobrinos el acceso a tablets y a y a y ordenadores entonces claro era contradictorio ¿no? pero ¿por qué? no no porque es que necesitan desarrollar otras cosas ya habrá tiempo para eso entonces claro es evidente que que para poder o sea que ellos son conscientes de que de que la tecnología de alguna manera funciona como un como un obturador porque porque es capaz la imagen de consumir todo el otro espacio y por la probablemente porque tengas tú que poner muy poco de ti es muy cómodo es decir es mucho más cómodo apagar la play cuando te enfadas que negociar con tu compañero de juego porque estás perdiendo y y yo creo que esas son las cosas que debemos a las que debemos prestar atención porque no es un no rotundo a la tecnología es entendamos a la tecnología como un vehículo más pero no como el elemento de entretenimiento prioritario porque una vez que entran allí es un mundo muy difícil es un mundo del que es muy difícil escapar porque la reacción es inmediata y la inmediatez es es un problema porque es mucho no tienes que gestionar conflictos no 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 tienes que que convencer y negociar a los otros de que tu opción de juego es más divertida es decir yo creo que que es importante que entendamos que en la tecnología dejan de ocurrir cosas que son necesarias para los niños y niñas bueno la verdad es que me ha resultado apasionante conocer todo tu proyecto lo que estás haciendo nos quedamos con ganas de más curarse venga sí 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 no ya bueno pondremos el enlace a tu página también en la en la entrevista para que la gente te conozca más así pueda haber más cosas más opciones de lo que estamos hablando realmente un universo nuevo una forma diferente de concebir el desarrollo de los niños a través del juego realmente es un apoyo imprescindible en ese sentido poder hablar con alguien y con así con tu manera de hablar desde el corazón desde la pasión desde el compromiso que tienes con esto que se nota que es algo que te mueve y eso es muy valioso eso es mucho más que un negocio al final es aportar un valor al mundo gigantesco que necesitamos además que sinceramente me parece imprescindible así que bueno Natalí muchísimas gracias por este ratito gracias a ti Rosalía primero por por interesarte en lo que hacemos este por dar el paso de llamarnos y de y de concretar esta entrevista y y también por por todo el trabajo que haces de acompañamiento emprendedores o sea de verdad que he estado leyendo sobre sobre tu trabajo y y bueno y me alegra mucho de que haya otras sensibilidades mirando a el mundo empresarial porque porque eso también es necesario es necesario mirar desde otro lugar muchas cosas en este planeta y y saber que que existen personas que que lo están intentando y que además tienen esa sensibilidad para reconocerlos es un gustazo así que muchísimas gracias a ti por esta oportunidad muchas gracias seguimos en contacto en contacto Natalia un abrazo un beso chao un abrazo Gracias por ver el video.